El nombre de Jesús Cristo, oh que dulce es Cristo, para siempre es Cristo, yo te aclamaré Por siempre, oh mi Cristo Adoro el nombre de Jesús Jamás me faltará su amor Y pone aparte mi dolor El nombre de Jesús Cristo, oh que dulce es Cristo, para siempre es Cristo, yo te aclamaré Por siempre, oh mi Cristo Tan puro el nombre de Jesús Que mi pesar pudo quitar Y grata paz a mi alma dar El nombre de Jesús Cristo, oh que dulce es Cristo, para siempre es Cristo, yo te aclamaré Por siempre, oh mi Cristo El dulce nombre de Jesús Por siempre quiero alabar Y todos deben alabar Y todos deben ensalzar El nombre de Jesús Cristo, oh que dulce es Cristo, oh que dulce es Cristo, para siempre es Cristo, yo te aclamaré Por siempre, oh mi Cristo Tan dulce es el nombre de Jesús Sus bellas notas Sus bellas notas al cantar Que mi alma llena al proclamar El nombre de Jesús Cristo, oh que dulce es Cristo, oh que dulce es Cristo, para siempre es Cristo, yo te aclamaré Por siempre, oh mi Cristo Adoro el nombre de Jesús Jamás me faltará su amor Y pone aparte mi dolor El nombre de Jesús Cristo, oh que dulce es Cristo, oh que dulce es Cristo, para siempre es Cristo, yo te aclamaré Por siempre, oh mi Cristo Tan puro el nombre de Jesús Que mi pesar pudo quitar Y grata paz a mi alma dar El nombre de Jesús El nombre de Jesús Cristo, oh que dulce es Cristo, oh que dulce es Cristo, para siempre es Cristo, yo te aclamaré Por siempre, oh mi Cristo Cristo, oh mi Cristo El dulce nombre de Jesús Por siempre quiero alabar y todos deben ensalzar, el nombre de Jesús. Cristo, oh que dulces, Cristo para siempre, Cristo yo te aclamaré, por siempre, oh mi Cristo.